Buenos medios días, buenas, buenas noches, porque no sé cómo van de todos los horarios. Hay diferencias desde Argentina de 5 horas, pasando por Chile, digo, pasando por Perú, Bolivia, y después subiendo, y ya en Centroamérica sube a 8 horas, la diferencia en Costa Rica, Salvador, por ahí, y en Puerto Rico, pues son 6 horas, en México son 7 horas. Entonces, por eso los horarios, más o menos, tratamos de ajustarlos. Pues tenemos el inicio del mes de agosto con nuestro estudio. Ya todos conocen este, este es el cartel que se les ha enviado a todos. Ahí están las claves para todo el mes, excepto el día 23, que tenemos la escuela de... 24, 24, Isak. 24, perdón. Excepto el día 24 de agosto, que tenemos la escuela de verano aquí en España, y hay una cantidad de conferencistas desde el lunes, todos los días vamos a tener nuestro estudio. Entonces, pueden ahí, los que no hayan tomado las claves, las pueden tomar, y los días que son 3.10, déjenme ver, voy a mover la columna de las imágenes. 3.10, 17 y 31. Para que ustedes, más o menos, vean cómo organizarse. Hay algo que quisiéramos iniciar viendo experiencias de, no solamente de lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos hace algún, ya varios meses, los trabajos, ¿sí? Yo creo que ahí llevamos, desde finales del año, no, sí, finales del año pasado yo empecé con los seminarios. Quisiera yo repasar estas reglas importantes para que todos las tengan claras, y vamos a introducir alguna cosa nueva. Por ejemplo, cuando iniciemos el estudio, se intentará generar una atmósfera afina al mismo. Esto lo recomienda mucho, no solamente Madame Blavatsky, sino acuerdan las reglas que hizo este coronel para el estudio de la doctrina, ¿no? Bowen, creo. Por tal motivo, se pondrá una melodía, solicitando a los asistentes, mantengan silencio en lo posible. No va a ser a las 6 de la tarde, que están entrando. A partir de las 6 y 25, faltando 10 minutos, yo pondría una melodía y les pediría a todos que guardáramos silencio, vamos a decirlo así, durante 10 minutos, para crear esta atmósfera de estudio, de estar en empatía con lo que vamos a ver. El formato de la presentación ya lo conocen, será primero una exposición de los puntos por el moderador, y después se abrirá un espacio para un coloquio y las dudas de los asistentes. Se pide a los asistentes, bueno, aquí le den lectura al material de la reunión. Normalmente estamos enviando, en el último mensaje hemos enviado la estancia número 9 y la 10, que nos hizo el favor, Nuria, también de remitirla. Se mantendrá el silencio de todos los asistentes cerrando su micrófono. Yo lo puedo cerrar. Pero hemos experimentado, hemos visto que hay personas que lo abren y se van. Y empieza a ver, hay un ruiderazo de no sé cuántas cosas, gatos, perros y ruidos. Entonces, yo les ruego que tengan cuidado cuando se vayan a poner de pie alguna cosa que lo cierre. Y si no, pues yo voy a buscar en la lista y lo cerraré desde acá. Pero tratar de que no sea necesario tener que buscarlo. Y en el coloquio podrán hacerse intervenciones breves en lo posible para que todos puedan participar. Tratar de evitar hablar al mismo tiempo. No hablemos al mismo tiempo, esperemos que termine la persona que pidió la palabra y después podemos hablar. Una de las cosas que también noto es que no ponemos nuestros nombres cuando entramos. Cuando ustedes ponen la clave de lead, abajo viene el nombre. Les voy a rogar que le pongan el nombre porque también nomás veo, quiero mencionar el nombre y nomás veo el número del teléfono, ¿no? Huawei o este, Zoom o cosas, digo Zoom, Samsung, cosas así. Entonces voy a pedir que pongan su nombre. Y la puntualidad, porque hemos estado ya avanzado el estudio y sigue llegando las personas. Yo sé que eso es más fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Bien, esto espero que podamos ir más o menos probando poco a poco. Insistiré que no es, déjenme dejar entrar aquí a alguien más que está entrando. Aquí están entrando tarde, pero bueno. Vale, están entrando. Ya, uno está esperando. Sí, hay otro acá. Bien, estos serían más o menos las que siempre les hemos mandado cuando les solicitamos su participación en los mensajes que les enviamos. Vale, vamos a iniciar con nuestra pequeña invocación que hacemos antes de ir a dedicación que hacemos de este estudio antes de empezar. Podemos ir leyendo cada uno en lo personal. Yo voy a ir mencionándolo en voz alta. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bien. En esta ocasión, el resumen lo estoy dejando en base a algunas de las imágenes que habíamos tocado en la sesión anterior, sobre todo a partir de esta que de alguna forma estuvimos comentando el tema y hubo comentarios de algunos de ustedes. Dice, del gran libro de los misterios se nos dice lo que, esto ya todavía fue la última parte de la sesión anterior, siete señores crearon siete hombres, tres señores, o sea, Diane, Shohans o Petris, eran santos y buenos, cuatro eran menos celestes y llenos de pasión. Los chayas, o sea, los fantasmas, los que ellos generaron para la primera raza, de los padres eran como ellos. Esto explica las diferencias en la naturaleza humana, que está dividida en siete gradaciones del bien y del mal. Había siete tabernáculos dispuestos para ser habitados por bónadas bajo siete diferentes condiciones carni. Siete diferentes condiciones carmicas de las mónadas. Y también los siete que generaron ese primer cuerpo astral o doble etérico, como le quieran llamar para ubicarlo, que fue primero, vamos a decir, el cuerpo etérico del ser que en ese momento estaba siendo formado en la primera raza, pues fueron emanados por las jerarquías de la luna, los Petris lunares, y no eran todos de la misma calidad. Esto ya lo habíamos llegado a tocar en un momento, pero lo dejamos después. Y aquí en Van Dam Blalaski lo vuelve a repetir. Por eso ella insiste que hay siete gradaciones del bien y del mal. Probablemente este gran misterio del bien y del mal, a pesar de que uno se quiere explicar todo con alguna de las estructuras que hemos aprendido y nos han enseñado religiosamente o filosóficamente, y ahora en la sociedad, pues encontramos que hay grandes diferencias desde lo que nos habían enseñado a lo que vemos ahora. Dice, dice Van Dam Blalaski, si existiera la luz sola, inactiva y absoluta, la mente humana no podría apreciar ni comprenderla. La sombra es lo que permite a la luz manifestarse y le da su realidad objetiva. Por lo tanto, la sombra no es el mal, esto que nos quede claro, sino el necesario e indispensable corolario que completa la luz o el bien. Es su creador en la tierra. Es su creador en la tierra. Alguien abrió un micrófono, le pido que se cierre, por favor. A mí me pusieron una vez un ejemplo, no sé si fue Juan Viñas, no recuerdo bien. Decía, imagínate que tú naciste junto con mucha gente en una habitación donde siempre estaban prendidas las luces. Desde que naciste has estado ahí. Has crecido ahí, te has alimentado, has hecho todo ahí. Y llegas a cierta edad y alguien te pregunta, ¿qué es la luz? ¿Podríamos contestar? No podríamos contestar porque ni siquiera entenderíamos que es la luz. Eso que está ahí es la luz. No la entendería porque necesitaría yo que la mente necesita lo opuesto. Tener conciencia de la dualidad, que es la que todos traemos porque tenemos la estructura del origen de este cosmos en nosotros, en esa eternidad está en nosotros, nos permite ver, diferenciar aspectos, graduarlos, calificarlos. Y por supuesto eso ha permitido o nos ha llevado a generar ideas de que la luz es lo bueno, lo positivo, y la oscuridad es lo malo y lo negativo. Hemos trasladado la ignorancia, más bien como la oscuridad, y el conocimiento como la luz. Blavatsky insiste que es más bien desde el enfoque de la ignorancia y del conocimiento, no tanto del color, de la energía luminosa o de la energía oscura. Según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, lucios y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno, y han existido por toda la eternidad, como continuarán existiendo mientras haya mundos manifestados. Esta, mientras nosotros no trascendamos el tema de la estructura personal, o más bien la mente dual, la mente que separa, la que fractura, pues estaremos envueltos en esos extremos y llevados por uno o por otro según nuestras necesidades, gustos, estructura, deseos, atracciones, repulsiones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tendríamos que estar como estudiantes más atentos a lo que es el bien y el mal. Creo que hay un capítulo en el segundo tomo de la Doctrina Secreta, creo que es el segundo, donde dice Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido, si podemos llamarlo así. Esto es un concepto cabalístico. Pero bien, no entraré demasiado en ese tema. No quiero desviarme demasiado por ahí. Ahora se comprenderá por qué los primeros iniciados y adeptos, los hombres sabios que se pretenden fueron iniciados en los misterios de la naturaleza por la mente universal, representaban los ángeles más elevados. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el estudio de las primeras estanzas de Antropogénesis, o que a la segunda y la tercera, hablamos de los siete primordiales, de donde todo ha emanado, los que surgieron de Mahat, la mente, de ahí viene todo, fueron llamados serpientes de sabiduría y dragones. Aquí el concepto es, otra vez, el tema de la tradición. Si estoy imbuido de la tradición cristiana, pues estos son demonios. Pero no es así. Si ustedes se van a China, en la tradición taoísta, encontrarán que los dragones son parte de esa sabiduría, también en el Medio Oriente, en la India y en el Tíbet, en Asia en general. O sea, las diferencias están en los conceptos que nosotros nos hemos aplicado a estos, vamos a decir, calificativos de estos seres sabios. Y ahí es donde tendríamos que también cuestionarnos. Por eso, Madame Lavaschi, cuando habla del Apocalipsis, ella habla que mucho de lo que ahí viene no es entendido por la gente. Por general, la mayor parte de la gente no lo entiende. Es un libro oculto y tiene que ser desclasificado por el simbolismo que representa. Pero no puede interpretarse al dragón de siete cabezas como el mal, el demonio, etcétera, etcétera. Está hablando de las estrellas, de las jerarquías. Y también como las primeras parejas fisiológicamente completas después de ser iniciadas en el misterio de la creación humana por Ofis, Ofis es el logos, el logos manifestado y el andrógino, comiendo del fruto del conocimiento, principiaron gradualmente a ser acusadas por el espíritu material de la posteridad. El espíritu material de la posteridad es nuestras tradiciones religiosas, sobre todo, de varias de las religiones en Occidente. Que porque comieron del árbol, pecaron. La caída no tiene que ver nada con eso. Eso lo veremos más adelante en esta sesión. ¿Qué explica Madame Lavaschi por caída? No por el comer del árbol del bien y del mal. No es por eso. Por haber pecado, por haber desobedecido al Señor Dios y de haber sido atentadas por la serpiente. Estamos muy condicionados, la mayor parte de los estudiantes, o por no decirla, las personas que se dediquen, que tienen interés en estos temas, a ver en la serpiente el mal. Dentro del punto de vista simbólico, cuando uno estudia simbología, la serpiente tiene varios, vamos a decir, claves para poder ser entendida. Fíjense que en sueño solamente está así. Si la serpiente se mueve sobre la tierra, tiene una clave. Si la serpiente se yergue, tiene otra clave. Si la serpiente vuela, tiene otra clave. Si está en un árbol, tiene otra clave. O sea, no podemos ubicar un símbolo como malo, como el demonio, simplemente, ahorita me vino a la memoria, la serpiente es el demonio. Entonces, ¿por qué Moisés, cuando Jehová le manda castigo a los judíos ahí en el desierto, cuando andaban ahí unos 40 días estos, 40 días, 40 años, o no sé cuántos, sí, 40 años, estuvieron ahí dando vueltas por el desierto y, pues, obvio, las tradiciones que según tenían de adorar a las vacas, a los dioses egipcios, pues no se les quitaba tan fácil. Entonces, una de esas se enojó a Jehová y les lanzó serpientes que los mordieron y mataron, creo que 3.000, algo así. Dice, no me acuerdo mucho el detalle. Entonces, Moisés rogó a Jehová, por favor, perdona a los que y se apiadó Jehová y le dijo a Moisés, haz una figura, una serpiente de bronce gigante y todos la que la vean se van a curar. Explíquenme entonces si la serpiente es como se piensa. Eso Blavatsky también lo menciona en alguna parte. Entonces, la problemática, y yo por eso ahora entiendo mucho a Blavatsky, bueno, la entiendo más, porque ella hace críticas muy fuertes a la tradición cristiana, particularmente, no a la enseñanza, sino a la estructura de la iglesia, porque se crearon, primero, se copiaron los dogmas de los paganos y se alteraron. Se copiaron lo peorcito de los paganos, porque decía, se copió lo de la gente del pueblo, que no entendían ni siquiera las religiones que practicaban. Porque no copiaron los de los iniciados y lo poco que quedó de los iniciados se cubrió. Entonces, es difícil entender por qué hay ciertos elementos modificados. Tan mal ha comprendido los cristianos, aquí ya viene ella, que despojaron a los judíos de su Biblia los primeros cuatro capítulos del Génesis en su sentido esotérico, que nunca se han percatado de que no solo no hubo pecado intencionado en esta desobediencia, sino que la serpiente era realmente el Señor Dios mismo. ¿Se acuerdan que vimos todo ese tema? De Jehová, Jehová, y que era una jerarquía andrógina, después eran hermafroditas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos y Carmen se encargó de darnos una explicación también amplia. El cual como Ofis, el logo soportador de la sabiduría divina, creadora, enseñó a la humanidad a ser a su vez creadora. Yo insisto en este tema, como un ser, si nos dirigimos a la letra muerta del Génesis, Adán andaba por ahí en el paraíso solito, según dice el pasaje, y que vieron que lo hicieron dormir. Eso tiene que ver con la inconsciencia. Y mientras se dormía, pues le sacaron a Eva de la costilla. Separación, primero bisexual, andrógina, y después venían hermafrodita, y después vendría la separación real de los sexos. Bueno, los dos estaban así, se veían desnudos y nadie decía ni mu. ¿Qué quiere decir? Que no había autoconciencia. No tenían el registro para verse separados, ni siquiera se podían ver separados. Simplemente no existían uno para el otro como tal, como seres como nosotros consideramos. Y a Eva, la serpiente, le atrae y le dice que coma del famoso árbol. Y Eva, pues, obedece. Y le da después de comer de la manzana, se la da. ¿Cómo es posible que pueda haber un pecado, como dice acá, no hubo pecado intencionado, porque nunca, porque no tenían autoconciencia y el karma no funcionaba todavía? ¿Cómo es posible que pudieran tener ese pecado si no había conciencia, no había mente? Los Anishvata, los Manasaputras, todavía no nos habían dado la mente en ese momento. Entonces, cuestionense ustedes el famoso pecado original que ha costado a la Inquisición quemar a muchos en la Edad Media. Algo que no ha existido nunca, que se la sacaron de la juguera. Y con eso han quemado gente inocente, pero bueno. Nunca ha llegado a comprender que la cruz era una evolución del árbol y de la serpiente. Eso es importante. ¿Por qué? Convirtiéndose así en la salvación de la humanidad. El árbol y la serpiente. El espíritu y la materia. Esto hace un cuadrado de cuatro partes. Tierra, agua, aire y fuego. Los materiales con los que está hecha la personalidad. que es la que está crucificada en la cruz. No, perdón. La personalidad que está crucificada en la cruz al ser divino que está en nosotros. Usando el mito de Prometeo. Prometeo está crucificado en nuestra materia, en nuestra estructura. Entonces, pero que es importante como dice al final, es la salvación de la humanidad. Que solamente pasando por la etapa humana, los seres humanos podemos liberar a Prometeo después de un largo, largo peregrinar de encarnaciones y de autoconciencia. Esto es lo que, una de las claves de la cruz, no es la única. La serpiente es básica. Los ofitas tenían en su estructura la parte superior espiritual, la parte inferior, vamos a decir, material o animal material y en la base una serpiente. Interesante desde varios puntos. El diagrama lo usaremos si quieren en la siguiente sesión para que lo puedan ver y ustedes apreciar algunas cosas. Lo he usado en algunas charlas. Por eso se convierte en el primer símbolo fundamental de la causa creadora que se aplica a la geometría, a los números, a la astronomía, a las medidas y a la reproducción animal. Según la cábala, la maldición cayó sobre el hombre, vino por la formación de la mujer. Eso siempre me dice. Bueno, es que no vamos a hablar que sean aquí medios machistas, no es así. No es que quieran decir eso. Dice, la alegoría de Adán considerada parte del árbol de la vida significa esotéricamente que la raza se acababa de separar, abusó del misterio de la vida, o sea, del sexo y lo hundió en la región de la animalidad y la bestialidad cuando se mezclaron con los animales. Ahí está la verdadera caída que vamos a ver más adelante. No tiene que ver nada con la formación de la mujer que viene de alguna manera. Dice, la maldición no principió al formarse el hombre o la mujer, pues la separación de estos era una resultante natural de la evolución, sino al violar la ley. O sea, separarnos de los sexos era parte de la evolución. Pero lo que nosotros hicimos después y probablemente, vamos a decir, inconscientemente, ¿se acuerdan cuando vimos en el pasaje anterior, en la estancia anterior, que nosotros vimos a ciertos animales gigantes? Primero vimos, nos mezclamos, vimos cómo los animales se mezclaban, ya se habían separado los sexos, pero no teníamos la mente todavía por el retraso de la entrada de los manas aputras. Entonces, nos mezclamos con los animales gigantes y ahí fue donde realmente se contaminó el tabernáculo. O sea, dice ahí, vive la naturaleza humana, no el animal tan siquiera, sino la naturaleza pervertida, sensual y viciosa del hombre, no la naturaleza que lo ha creado. O sea, es nuestra naturaleza pervertida porque la luz de la mente, de la mente superior, no nos iluminó en el primer momento necesario y después era muy fuerte la tendencia animal y opacó a la mente a pesar de tenerla. Ah, bien, aquí, bueno, si no... dice, la separación de los sexos, vuelvo a repetir, estaba en el programa de la naturaleza y de la evolución natural y la facultad creadora del macho y de la hembra fue un don de la sabiduría divina. Recuerden que cama nos las da una jerarquía, ¿no? O sea, si no hubiera habido cama, o sea, la pasión, no hubieran dado la mente. Supónganse que no hubiéramos estado si con la mente y de la mente nos conectamos con el doble etérico o con el cuerpo astral y el cuerpo físico. Pues mucha mente, pero ¿qué? Ningún interés de nadie, ¿por qué? Porque la atracción nace, podríamos ver muy guapa a una chica, pero no tendríamos interés de esa necesidad de volver a unir, porque realmente hay otro pasaje que dice Madame Blavatsky, nosotros buscamos unirnos a aquello que fue separado de nosotros. Pero ¿saben qué es lo que impide que vuelva otra vez la unión verdadera? El hijo. Eso dice Madame Blavatsky en un pasaje. O sea, la naturaleza por mecanismos automáticos trata de volver a unir lo que se separó. Pero en el momento que trata de unirlo surge un nuevo ser y lo evita y se retira otra vez. Bueno, es un concepto filosófico que tiene más cola de lo que yo me imagino, pero ahí lo dejo. Y termino acá y voy a abrir un poco en caso de que quieran ustedes hacer algún comentario. Y a medida que prosigamos podremos demostrar de un modo satisfactorio que la verdad relativa de semejantes leyendas sino su exactitud absoluta sostenida por gigantes de la inteligencia como Solón, Pitágoras, Platón y otros. Bien, podemos abrir los micrófonos el que desea hacer una pregunta, comentario, aclaración, corrección, de todo puede ser. Isaac. Sí. Yo le he oído decir, le oía decir a Juan Viñas cuando hablaba de la mente, hablaba cuando leíamos los textos y hablaba del hijo y hablaba de la mente, cuando hablaba de la mente hablaba del hijo. y en realidad sí puede ser porque es la mente la que en realidad se identifica con una cosa o con otra porque el impulso es neutro, pero la voluntad, o sea, la ejecución o la creación, sí, la ejecución la pone la mente. depende de dónde, si gravita hacia arriba o gravita hacia abajo. Yo no sé si le entendí bien o no, pero yo le entendí a Juan Viñas que el hijo y la mente eran lo mismo. Sí, mira, el tema de la mente es un tema como la Basti lo dice en varios pasajes, es un gran misterio en nosotros porque en realidad somos seres somos seres humanos porque tenemos mente. Es lo que nos hace ser seres humanos autoconscientes porque si quitáramos la mente nomás nos quedaría por un lado entender que todavía están entrando acá eso me encanta, me encanta. Voy a volver a cerrarle los micrófonos al que lo tiene abierto. Si fuéramos realmente si no tuviéramos mente por más que tuviéramos a la mónada y a Budi que son solamente un instrumento que permite que Atma se manifieste y conectados al doble o al cuerpo astral a la esencia de la vida al nepech y al cuerpo físico pues seríamos los amentes famosos que ya conocimos a la mitad de la tercera raza y no habría esa autoconciencia, no habría esa conexión. Ahora, el problema que comenta Madame Lavasquine en el cuarto capítulo que tú mencionaste sobre Prometeo Encadenado es que dice esa mente que es el hijo de alguna manera cuando se identificó una parte de ella con el animal la mente concreta fue tan fuerte la identificación que opacó la parte espiritual y es ahí donde nosotros nos hemos vuelto como ella dice destructivos, malvados y hemos caído en atrocidades y en muchísimas cosas porque se opacó. si algo realmente no estuvo correcto en la recepción de la mente fue que yo diría a lo mejor los trajes de las personalidades que iban a ser futuras con la mente no estaban totalmente maduras vamos a llamar lo que decían los Manasaputras ¿no? Míralos, no, no están completos, no vamos a entrar todavía porque están incompletos si entramos vamos a esperar porque algunos esperaron hasta la cuarta hasta la raza atlante lo veremos también hoy no todos entraron en la tercera algunos lo proyectaron hasta la cuarta entonces ya dicen ya estaba hecho el pecado ya estaba contaminado el 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 tabernáculo entonces el castigo kármico fue muy duro para esta jerarquía ahí lo veremos más tarde sí ¿alguien más chicos? ¿de decir alguna cosa Isaac? muy brevemente sí, clarita en la obra de Blavatsky en alguno de los pasajes y en los glosarios también está recogido la mente en el ser humano es decir la mente en los seres humanos es un reflejo de la mente universal o mahat o sea que cuando encontramos ahí que la mente que si es tal que si es mal que si es no, no la mente es un reflejo de la mente universal y ahora en esta etapa lo que nos toca precisamente es devolverle su verdadera naturaleza espiritual devolverle esa naturaleza que fue pervertida por motivos evolutivos a lo largo de largos eones y procesos y tal y tal pero ahora tenemos una tarea que es preciosa preciosa para cada uno de nosotros porque es tarea individual pero que debemos realizarla devolverle su verdadera naturaleza de manera que sirva de verdadero puente entre lo superior y lo inferior personal verdadero puente que ponga orden en todas las cosas y eso lo vemos Clarisa cuando viene si ahorita Yoli eso lo vemos cuando viene la segunda muerte y quiere decir que en la segunda muerte se va lo mejor de la mente concreta lo más espiritualizada que estaba y quiere que supongo que a medida que las razas vaya progresando probablemente esa segunda muerte llegue en un momento en que no sea necesaria porque casi toda la mente esté más proyectada hacia lo superior y menos a lo material digo estoy hablando en voz alta sobre un tema que es muy complejo pero yo me imagino que eso tarde o temprano como decía Blavatsky para la séptima ronda donde los seres humanos serán más bien etéricos nuevamente y serán santos desde que nacen pues no habrá necesidad ni de segunda muerte ni de pasar por el astral ni nada porque todo eso fue generado por el proceso evolutivo entonces suena importante ese comentario de santificar esa mente y ahora por eso tanto se debe cuidarla no permitiendo que invadan pensamientos densos por ejemplo eso eso es muy bien ¿algún otro comentario para proseguir chicos? Isaac un momento es breve hemos estudiado y nos han dicho muchas veces que esa mente universal o ese Dios que es todo que es infinito bien la ciencia nos dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir solamente se puede transformar si estamos formados de materia ¿qué somos? seremos parte de esa mente y si es parte de esa mente ¿qué nos diferencia precisamente lo que estás hablando sobre el concepto de la mente que pueda tener cada persona y cada ser? Mira para empezar todo es espíritu y eso lo dice Blavatsky en un momento dado no hay materia como la conoce la materia que conocemos está viva es espíritu condensado dice ella son las fases del agua la forosa líquida y sólida es así el espíritu se va condensando vamos a llamarlo así hasta llegar a la materia por eso espíritu y materia son uno no son dos cosas separadas son lo mismo entonces si nosotros cambiamos ese chip y nos damos cuenta que toda la materia está viva y es santificada también porque estamos contenidos como decía Pablo en aquella eternidad vivimos en él y a él volvemos nunca hemos salido de ese aspecto que le llamamos Dios y tú quieres ahí lo lo antropoformizamos un poco es esa conciencia universal inmensa que contiene todo nosotros somos como un sueño de ella lo soñó y estamos viviendo una evolución un proceso estoy inventando un poco en este sentido para poder explicar usando como analogías somos algo más que ello ahora la mente que todos poseemos es la misma desde un punto de vista pero está coloreada primera por los elementos cárnicos de otras vidas nos han ido cambiando nos han ido modelando la mente no todos tenemos la mente igual además las monadas que nos abordaron como lo dicen los pasajes tenían los vehículos tenían diferentes clases de karma o sea de diferentes clases de desarrollo no todos eran iguales había que haber muchas aclaraciones porque la mente aunque nos parece aunque es la misma mente para todos vamos a llamarlo así tiene tantas peculiaridades diferentes son más profundas menos más superficiales menos desarrolladas más desarrolladas además las monadas no entraron todas de golpe entraron por oleadas Marborca dice que entramos en cuatro oleadas entonces a medida que entró la primera después le siguió la segunda la tercera obvio a medida que llegaba más tarde eran menos desarrolladas las monadas que entraron al final porque atrás de nosotros estaban los animales y ya no entraron sus monadas se cerró la puerta y ellos esperan a que nosotros salgamos antes de que ellos entren es un tema que podemos especular mucho es muy amplio pero es importante notar eso la mente es una ahora cuando se manifiesta a través de nosotros y en esto como dice Larisa Mahat o la jerarquía de los primordiales nos la dieron después de estar en el tercer nivel en la parte mental recibimos la mente ellos fueron los manasaputras que nos las dieron por supuesto los manasaputras tampoco tenían el mismo nivel todos tenían diferentes grados de desarrollo y ahí también podemos encontrar esas grandes diferencias en la población de la humanidad en función de esos grados de desarrollo o sea en varios aspectos nos diferenciamos pero por desarrollo por ley kármica que está afectando los vehículos no por la conciencia una átmica que es así es una con la total con el ser eso es lo único que para mí no recibe modificación debido a la al efecto kármico ahora ahí sí a lo mejor se puede aclarar algo supone que las monadas entraron a la evolución a través de la parte mineral pasaron a la vegetal después a la animal y entraron a lo que somos ahora los seres humanos pero pareciera que no todas estaban igual de desarrolladas no las monadas sino los vehículos que les permitieron entrar quizá por eso las diferencias que puede haber pero ya ahí ya no quiero entrar solamente lo comento ¿sí? gracias sí ¿alguna otra pregunta para que prosigamos? Yoli tiene el micro abierto y se oye mucho ruido sí Yoli no se oye no se oye Yoli no se escucha ahora se oye sí ahora sí bien cuando has estado hablando de la serpiente vino a mi mente cuando yo era pequeña que iba a la farmacia se llamaba botica y había unos tarros de cerámico que estaba de adorno con una serpiente y pregunté yo ¿por qué una serpiente? y me dijo porque esa era la sabiduría que nos dieron para poder avanzar en la medicina eso pasó cuando yo era pequeña creo que tiene que ver con lo que has hablado sí tiene que ver porque está el símbolo de Asclepios y de todos los médicos en todos los pueblos han tenido una vara con la serpiente o el caduceo de Mercurio con las dos serpientes etcétera siempre ha estado por ejemplo Asclepios siempre ha estado obligado a la sanación Asclepios es hijo de Apolo creo que de una ninfa y hay un centro de Asclepios en Epidauros en Grecia que hemos visitado Enrique y yo y creo que también el grupo uno de los grupos con los que hemos viajado y este y la serpiente tenía una función importante es un símbolo de la curación de la sanación junto con los perros el perro y la serpiente son símbolos de Asclepios y nos hablan el perro protege y la serpiente cura es una simbología desde el pasado la mayor parte de los chamanes curanderos etcétera han tenido a la serpiente como símbolo de sabiduría de conocimiento entonces por eso ahora aunque mucha gente les pueda todavía tener el prejuicio de que la serpiente es maligna o no le agrada tiene una simbología más profunda sí gracias Jolie bueno vamos a proseguir perdón Isaac una pregunta sí otra es con respecto a la monada sí vamos a ver a qué tipo de monada nos estamos refiriendo porque no decimos que en el plano anupadaka que es los sin padres así se llama ese plano son chispas divinas que ya son perfectas o no yo tengo la impresión que hay alguna diferencia es que es contradictorio en este momento no encuentro yo la conexión entre que se habla de monadas que han venido en diferentes oleadas de diferentes evoluciones entonces la monada nuestras monadas evolucionan son dadas al cambio por eso yo siento que es más bien el vehículo el que está evolucionando y no lo hace correctamente lo que las contiene podría ser esa la respuesta pero entonces no podemos hablar de monadas tendríamos que hablar de vehículos a ver las monadas puedo intervenir sí sí mira a ver las monadas claro que evolucionan todo evoluciona en el cosmos si no no tendría sentido la manifestación pero no son perfectas en su estado ¿quién dijo que son perfectas? por lo menos los conocimientos que yo tengo es que permanecen unidas al digamos al absoluto siendo el absoluto perfecto en su estado de tal pues son herederos de esa perfección es que la perfección como tal no existe ¿qué es la perfección? existe algo que se está desarrollando que fluye constantemente que es permanente pero no perfecto es permanente ¿qué quiere decir perfecto? que ya tiene todo pues no tiene todo porque para eso se manifiesta y para eso se desarrolla hasta el absoluto evoluciona todo todo absolutamente está en evolución es potencialmente potencialmente perfecta y Carmen yo no sé igual me confundo pero el plano Anupadaka en realidad este es el plano arquetípico de lo que luego se desarrollará porque son los 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 primordiales o sea son y luego los hijos que son ya los primeros la primera manifestación de esto igual me confundo pero fíjate que inclusive inclusive no estoy tan seguro de la descripción del plano Anupadaka y del monádico y de de esos dos que vemos que vemos en mucha literatura de principios del siglo XX ¿por qué? porque Blavatsky sitúa la monada como atma claramente y dice y no podemos hablar de mi atma tu atma sino que es un solo atma singular cada uno con una ligera diferencia o con una ligera coloratura pero que es un solo atma y ese es el y para ella esa es la monada es es interesante lo que plantea Carmen pero realmente es para investigar y para estudiar porque no si pensamos lo de perfecto es una idea que tenemos de también quizá mucho de las reacciones y tal lo de la perfección pero la perfección en el un universo dinámico ¿qué es perfección? A ver Clarisa querías otra vez Sí es en relación con lo que está comentando Carlos que coincido en lo que yo creo haber comprendido y es que en la literatura de la doctrina secreta en alguno de los pasajes también se dice que cada universo es algo más perfecto que el anterior pero que arrastra el karma del anterior por lo tanto todo lo que emerge a esa manifestación y aparte de un pasado tiene un karma y tiene que seguir evolucionando todo lo que emerge entonces cuando hablamos de perfección es una idea muy romántica por decirlo de una manera es perfecto respecto a otra cosa que es menos perfecta pero no hay un lugar donde se pueda decir esto ya es perfecto Yo quiero entenderlo así a ver si me puede ayudar un poco la aclaración de Carmen a ver puedo hablar de razones por las que hemos entrado a evolucionar en varios pasajes es para tener autoconciencia puedo hablar claro porque dice la monada es autoconsciente en la eternidad pero no es consciente en el mundo finito yo recuerdo eso bien eso quiere decir que muy probablemente cuando hablamos de desarrollo de la monada tenga que ver con los grados de autoconciencia que ha alcanzado en cada universo o en cada ciclo eso es vamos a decir ahí podría aclarar no es lo mismo porque a mí me llama la atención por qué entran por oleadas por qué no entran todas juntas y todas son perfectas no entran por oleadas y eso lo tiene claro Barborka y lo tiene también en la doctrina en cosmogénesis hay algo de eso entonces yo siento que ha habido monadas de otros universos que alcanzaron cierto grado pero no el completo entran a este y siguen en desarrollo nuevamente para alcanzar cada vez más autoconciencia ese sería un punto de vista a lo mejor me equivoco pero creo que ahí podría explicarlo mejor sí eso lo entiendo Jaure ¿puedo decir algo Jaure? sí sí puedes decirlo bueno mira aquí lo bueno es fijarnos en que estamos en dos situacionales una es cuando todavía no ha comenzado la manifestación y otra es la manifestación sí cuando no ha comenzado la manifestación pues esas monadas son en su mundo agnopadaga como dice la hermana perfectas y cuando comienza la manifestación siguen siendo perfectas pero no son percibidas por la entidad que los acompaña y entonces al empezar la manifestación es que empiezan las leyes y entre ellas la evolutiva y ahí es la diferencia y la de las cuatro oleadas está perfecto porque ya bien sabemos que venimos de la cadena lunar y que han ido progresando igual que nosotros vamos a ir progresando desde el globo A hasta el G y así con ello y entonces comenzaron a del G a venir al nuestro al terráqueo empezaron a venir en ese orden y están esas cuatro divisiones sí entonces mi tesis tiene también cierto peso porque quiere decir que la diferencia está en el grado de autoconciencia que han alcanzado claro claro en su desarrollo y no todas han desarrollado la misma autoconciencia exacto exacto y por eso es la diferencia que hay entre los humanos sí la que estamos observando sí Rafael sí lo que recuerdo que vimos en una escuela de verano en España 2013 es que Martín Leiderman nos decía que la monada no sube ni baja o sea la monada no está evolucionando es la monada una universal sí sí lo que evoluciona son destellos de ella su reflejo esos destellos son las diferentes monadas sí entonces eso es lo que está evolucionando los destellos de esa monada una sí nada más como no 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 eso está claro eso no no lo estamos poniendo en cuestionamiento te quiero hacer una pregunta sí sí Emilce sí a mí me da la sensación que se usan muchas veces los mismos términos para cosas diferentes y en esto de la palabra monada también me da me parece a mí con lo poco que he alcanzado a ver que a veces se usa como la monada humana Atma Budi y después habla de la monada como estando en el plano Anupada como dijo Carmen es eso son dos entidades distintas o es la misma entidad como es es la misma entidad sí solamente que Budi es el recipiente que le permite a Atma manifestarse a través de este mundo finito ¿y qué lugar tendría el ego con mayúscula que sería Atma Budi Manas bueno el ego el ego superior o el ego bueno aquí siempre la terminología el yo superior que es realmente la conciencia del individuo está generado es el puente que permite a la unión de lo espiritual con lo material sin la mente y sin cama no habría no seríamos humanos para no ir lejos más es la mente que cama entonces la mente tiene que ver para darnos la autoconciencia en este universo material porque la monada yo recuerdo bien en un pasaje en cosmogénesis la monada es autoconsciente si queremos verlo así en su en su universo eterno pero no en este que es finito y ella entró como una de las explicaciones que se dan para explicar por qué entramos a este universo entró para ser autoconsciente en este universo y por supuesto siguiendo la línea que está mencionando la monada como dice Rafa nunca sale de su lugar es un rayo de ella que se refleja en el ser humano en la y es la monada contenida por Budi que es el contenedor el que se va a manifestar y nos va a hacer a nosotros parte de nuestra eternidad junto con manas cama y los demás vehículos bien yo tenía gracias yo creía que cuando decía monada humana se refería al yo superior no 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 bueno es que hay autores que le hablan llaman de varias formas al yo animal al yo personal al yo superior al yo divino o sea como la terminología está yo por ejemplo cuando escucho a Puruker en el material que Puruker tiene ha metido esa terminología y a veces hay que saber ubicarse entonces ya desde el principio hubo diferencias por las clasificaciones que dio Blavatsky ella tiene dos o tres clasificaciones yo me guío mucho por lo que es la clave de la teosofía los principios que ella menciona la clave de la teosofía ¿vale? cuando cuando la monada se reviste cuando Atma se reviste de Budi solamente puede desarrollar la conciencia del plano Budico con ese traje Budico no puede desarrollar mayor conciencia más abajo por eso dice Blavatsky ni Atma sola ni Budi solo ni ambos juntos podrían hacer nada si no se revistiesen de un tercer factor y este tercer factor es Manas una vez que se reviste es otro traje y con ese otro traje puede hacer conciencia del plano de Manas el plano Manásico porque el traje de Manas permite hacer conciencia desarrollar la conciencia de ese plano pero si no se revistiese de más cosas no haría más conciencia de los planos más densos y más inferiores y de ahí vienen los trajes de que se ha de revestir para cada personalidad cuando se reviste de Kama entonces le permite desarrollar la conciencia del plano Kami y cuando se reviste del traje físico entonces le permite desarrollar la conciencia de todo el plano físico este en el que nos movemos a diario por eso se dice que el ser humano es el ser más completo cuando está en encarnación porque tiene un traje para cada plano pero la monada es una solo que está vestida de un traje y otro traje y otro traje y al más denso para poder realizar la conciencia de todos y cada uno de los planos de manifestación cósmica solamente una cosa porque es que creo que es importante decir esto cuando Blavatsky nos habla de la doctrina secreta ella siempre dice siempre que está hablando del sistema solar que por analogía se puede pensar en lo que diríamos el cosmos con K incluso pero de lo que está hablando es el sistema solar cuando está hablando de esa ojera o de donde salen las chispas divinas está hablando del sol cuyo parte más densa es lo que vemos pero ese ser es el que representa que es esa monada una esa monada una está en evolución y por lo tanto kármicamente pues también tiene sus propios karmas con otros seres más evolucionados que los vemos como estrellas o constelaciones o lo que sea o sea que cuando nosotros estamos hablando de que esta monada es una estamos hablando de la monada solar del logo solar no estamos hablando del uno inmanifestado estamos hablando lo digo porque a veces es complicado para seguir un pie en lo que va oyendo y es verdad que Blavatsky también habla de la monada animal habla de la monada humana y habla de la monada divina y da esta explicación además esto lo hemos estado dando a veces en la rama y da la explicación que también da sus problemas que es lo que luego Puruker también ha dicho pero esto está dicho por Blavatsky y monada quiere decir unidad unidad es como en cada una de la conciencia cuando está en esa etapa pues esa unidad es la que es la animal o esa unidad de la conciencia está en la humana o esa unidad de la conciencia está en la parte espiritual o divina pero depende del contexto que nosotros estamos leyendo nos damos cuenta de qué tipo de monada está hablando entonces en general el lenguaje de la sociedad teosófica como dices tú del siglo XX vamos a decir era un lenguaje que cuando hablábamos de monada estábamos hablando de la monada espiritual pero luego hemos visto de que igual como por ejemplo Blavatsky hablaba de el astral no como el como nosotros con Ani Besan pues nos estaba hablando de plano astral en cambio Blavatsky habla del astral pero como lo vital como lo que está en cada uno de los planos o sea que también hay pequeñas diferencias en el que puede dar estas confusiones pero en lo que tú estabas hablando aquí sí que es verdad que las monadas todo evoluciona y el sistema solar evoluciona y todo evoluciona y todo kármicamente está unido interdependientemente de otros seres más evolucionados que ayudan a los que están menos evolucionados bien sí eso fue una buena aclaración y quisiera yo proseguir chicos porque si no no acabamos aquí tengo una duda la monada es lo mismo que Atma o es una cosa diferente no 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 la monada es Atma Budi pues es que como se llama Tiny lo ve de otra forma bueno no vamos a entrar a polémicas tú lo sabes desde el principio lo puede ver Tiny diferente lo puede ver Puruka diferente lo puede ver Barboca pero no voy a discutir eso vamos a llevar un rato vale 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 ven los hijos de Dios y las Islas Sagradas la leyenda dice que se da en Isis sin velo en relación con una parte del globo a la cual la ciencia concede ahora que fue la cuna de la humanidad aunque en verdad solo fue una de las siete cunas dice lo siguiente dice la tradición y los anales del gran libro del Cian explica que mucho antes de los días del Adán y de su curiosa esposa Eva curiosa esposa bueno en donde ahora solo se encuentran lagos salados y desiertos estériles y desolados había un vasto mar interior que se extendía sobre Asia Central al norte de la altiva cordillera de los Himalaya y de su prolongación occidental en el mar en este mar había una isla que por su belleza sin par no tenía rival en el mundo y estaba habilitada por su último resto de la raza que presidió la nuestra aquí yo creo que sin mencionar está hablando de Shambhala lo que antes fue el mar de que está en el desierto de Gobi y que quedó que se secó porque cambió toda la estructura de la tierra y habla de que fue uno de los primeros lugares aquí ya más o menos encontré este mapa que puede ayudar un poco a ver si nos nos ubica los últimos restos significan los hijos de la voluntad y del yoga quienes con unas cuantas tribus sobrevivieron a la gran cataclismo de los lemures porque la tercera raza que se habitaba el gran continente lemur fue la que precedió a las verdaderas razas humanas la cuarta y la quinta entonces recuerden que los hijos de la voluntad y del yoga que son los que generaban por Kriya Shakti los restos de los últimos o sea de los más elevados de las jerarquías más elevadas que habían venido a vamos a decir a generar este mundo a procrear a este mundo se resguardaron en Shambhala simbólicamente y que esa esa isla no está en el plano físico por lo que yo en algún momento algún autor ha comentado la isla según se cree existe hasta hoy día como un oasis rodeado por las espantosas soledades del desierto de Gobi eso fue el libro de Blavatsky porque ahora no hay espantosas soledades y ahora todo está poblado por lo menos hay muchos caravanas de los mongoles que andan por acá y por allá cuyas arenas ningún pie ha aullado de humana memoria bueno ahora han aullado medio mundo porque han encontrado fósiles y no sé cuántas cosas entonces aquí empieza a hablar de esta isla uno de los lugares donde se tuvo origen la humanidad o sea una de las frecuentes una de las siete de las siete jerarquías de las siete grupos de humanos que fueron sembrados continuando la tradición tenemos que añadir que la clase de hierofantes estaba dividida en dos categorías distintas los que eran instruidos por los hijos de Dios de la isla de esta isla de Shambhala e iniciados en la divina doctrina de la revelación pura y otros que habitaron la perdida la perdida Atlántida si tal ha de ser su nombre perdida vale ya sabemos por qué alguien tiene abierto su micrófono y hace un ruidillo por ahí no se los voy a volver a cerrar a todos permítanme y aquí están entrando dos ya casi bueno la vemos ya bastantitos déjenme cerrarlo ya lo cerré perdón 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 así que ahí está esto continuando con la tradición tenemos que añadir que la clase de hierof ya lo dije los que eran los que eran instruidos por los hijos de Dios de la isla otros que habitaron la perdida Atlántida citala de ponerse el nombre la perdida porque saben que se perdió se oscureció y siendo que esta otra raza producida sexualmente por los padres divinos nacieron con una vista que penetraba todas las cosas ocultas y que era independiente tanto de la distancia como de los obstáculos materiales o sea que tenían facultades psíquicas los atlantes sobre todo de las primeras sus razas en resumen fueron la cuarta raza los hombres mencionados en el Popol Bull el Popol Bull es una de las obras sagradas de los mayas en México cuya vista era ilimitada y que conocían todas las cosas a la vez vamos a hablar que todavía estos hijos sexualmente generados por los seres divinos pues poseían poderes facultades todavía psíquicas al principio de la raza atlante y ella aquí narra un poco como este tema de las facultades psíquicas fue decreciendo en otras palabras fueron los lemur y atlantes que era la mezcla de lemures y atlantes porque recuerden que las razas anteriores se mezclan con las nuevas entre ellos se pelearon hubo guerras entre lemures y atlantes y después los lemures se mezclaron con los atlantes hubo de todo los primeros que tuvieron una dinastía de reyes espíritus no de manes o fantasmas como algunos creen sino de debas reales vivientes o semidioses y ángeles que habían asumido cuerpos para gobernar a esta raza a la que construyeron en arte a la cual instruyeron en artes y ciencias o sea terminando casi la raza lemur por la sexta o séptima subraza ya la raza ya estaba generándose la raza atlante y esta situarnos en ese momento es importante los reyes que gobernaron a la nueva raza que era más ya era humana acuérdense que los dos ojos aparecen en el principio de la raza atlante porque tenían los lemures solamente un ojo en la frente entonces ya más humanos más densos porque todavía eran etéricos semi-etéricos los lemures al final aquí hay una vamos a decir que hay una jerarquía de reyes divinos para enseñarles a los atlantes y además tener hijos con los humanos porque tuvieron mezclas sexuales me recuerda el pasaje del génesis que dice los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra las tomaron y tuvieron con ellos hijos que fueron instructores y gigantes algo así dice solo que como los dianis eran rupas o espíritus materiales o sea no fueron siempre buenos o sea no todas las jerarquías que encarnaron o que se mezclaron con los hombres eran buenas dice su rey aquí menciona su nombre Tebetat fue uno de esos últimos reyes y bajo la maléfica influencia de este rey demonio la raza atlante se convirtió en una nación de magos perversos quizá el pasaje que veamos al final de las estancias que tenemos acá en el tercer tomo nos va a ayudar a entender porque llegó a formarse llegaron a formar en los atlantes dos grupos los enseñados por los hijos superiores los hijos divinos los instructores divinos superiores que enseñaron a una parte de la población y los que cayeron la gran parte que cayó hubo una gran parte porque dice Blavatsky que en un momento dado esa oscuridad parecía que iba a ganar esa lucha que había entre las dos facciones tanto poder adquirió la parte oscura en la Atlántida que por eso los señores las jerarquías superiores decidieron destruirla aunque después hay un pasaje que dice que se arrepintieron porque hubo ahí una muerte tremenda a consecuencia de esto fue declarada la guerra ya vimos que había una guerra ahí entre los dos grupos cuyo relato sería muy largo de narrar su sustancia puede encontrarse en las alegorías desfiguradas de la raza de Caín los gigantes y la de Noé y su justa familia mucho de este tema viene en el libro de Noj o de Noj que hemos tratado hay un capítulo en el toma número cuarto sobre Noj o Enosh o Enoshion como le llamaban los griegos y vale la pena repasarlo ahí es interesante si vemos que de crecer de creer a la tradición tenemos también que dar crédito a la otra historia de que el casarse entre sí la progenia de hierofantes de la isla y los descendientes de Noé Atlante resultó una raza mezclada de hombres buenos y perverso de una parte tuvo el mundo sus Enosh Moisés y varios Budas numerosos salvadores y grandes hierofantes y de otra parte sus negromantes natos que por falta de poder restringente de la debida luz espiritual pervirtieron sus dones y dedicándole a los fines maléficos o sea ahí empezó a surgir la famosa magia oscura magia negra hay pasajes esto ya no es en la doctrina hay otra obra de otro estudiante de la época que fue discípulo de Blavatsby Ciril algo Ciril no sé qué es un Scott Ciril algo así habla de la de la de la perversidad de los atlantes porque decía en esa época los poderes y facultades estaban los niños nacían con clarividencia claviaudiencia tenían poderes mentales y los desarrollaban muy fácilmente o sea había y se enseñaban no había restricción como ahora o porque no se ocultó la enseñanza y no era para algunos sino que era abierto el problema fue el abuso de esto y la oscuridad que se fue desarrollando en aquellos pocos desarrollados poco iluminados y más hacia el lado material entonces se formaron las dos facciones y empezaron a luchar realmente la historia de la raza atlante que duró varios millones de años es desde la desde 800 no estoy seguro de los años no quiero dar una cantidad que no sea segura la isla la isla el continente atlante creo que empezó a hundirse desde hace 800 mil años porque lo que menciona Platón en la en su en su obra es la isla blanca lo que ya quedaba lo poco que quedaba del continente que era muy grande se fue se fue se fue vamos a ver se fue destruyendo poco a poco se fue hundiendo y lo que quedaba o sea la narración que hace Platón es de la isla blanca que todavía era bastante grande yo aquí en este mapa ustedes pueden ver más o menos cómo estaba aquí se ve el continente atlante hay varios mapas yo no puedo decir que este sea el mejor hay otros que sirven para entender pero la idea es que ustedes y yo nos ubiquemos más o menos en él si vale esta tradición de la oceanía corrobora ah no déjenme ver me brinqué algo si me brinqué una de las allendas más antiguas de la india conservada en los templos por la tradición oral y escrita refiere que hace varios cientos de miles de años existía en el océano pacífico un inmenso continente le llamaban nub que fue destruido por convulsiones geológicas y cuyos fragmentos pueden encontrarse en Madagascar Ceilán Sumatra Java Borneo y las islas principales de la Polinesia una creencia religiosa común a Malacca y Polinesia esto es a los dos extremos opuestos del mundo de la oceanía afirma que todas estas islas fueron una vez dos países inmensos habitados por hombres amarillos y negros que siempre estaban en guerra y que los dioses cansados de su querella encargaron al océano que los pacificara y este se tragó a los dos continentes desde entonces no ha sido posible conseguir que se devuelva a sus cautivos solo a las crestas de las montañas y las mesetas elevadas escaparon a la inundación por el poder de los dioses que percibieron demasiado tarde el error que habían cometido esa fue la destrucción los lemures fueron destruidos por las convulsiones volcánicas y el mar después acabó de destruir al continente este mu que así se le llenar esta tradición de la oceanía corrobora la leyenda que se da en los anales de la doctrina secreta la guerra que se menciona entre los hombres amarillos y negros se refiere a la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de los gigantes o pobladores nicromantes de la Atlántida nicromantes que eran los magos negros los hechiceros que utilizaban la magia negra fíjese que llegaron ellos dice el pasaje que veremos al final de las instancias que llegaron ellos a hacer una especie de robots en que metían un ser una entidad para que los los vivificara pero que estaban hechos de materiales de metal como los una especie de robot con vida propia y que era parte de los animales que tenían para atacar atacarse sobre todo atacar a los grupos que estaban defendiendo la luz o la o la el equilibrio y la armonía o sea la magia en esa época llegó a adquirir mucho poder recuerden las pinturas de los hindúes los vimanas las naves que volaban había naves que utilizaban y usaban una energía que se llamaba bril una energía desconocida para nosotros ahora pero que era utilizada para hacer que esas naves volaran en esa época hay unas cavernas en la India donde esas pinturas muestran a las naves todavía y eso es actual eso se sabe hay pinturas y hay libros donde sacan esas pinturas que se llaman los vimanas a ver antes de seguir a la siguiente estancia uy ya van a dar las 8 decidimos seguir a la estancia o hacemos preguntitas que dicen algún comentario muy rápido si alguien quiere hacer uno quizá yo tengo una pregunta si hemos hablado hemos hablado de que al darnos la mente o activarnos la mente humana intervinieron siete jerarquías manasaputras por otro lado también en el anterior estudio hablamos de los siete rayos o los siete generadores del hombre ¿no? de que potenciaban una cualidad ¿tiene algo que ver o son dos cosas diferentes? no hay una relación hay una relación hay una relación a eso hay una relación pero ahorita entrar a esa relación me va a llevar un rato porque los siete rayos están relacionados con los siete primordiales los siete primordiales en el primer nivel que es átmico si podemos llamarlo así después viene el búdico y en el nivel mental están las jerarquías que nos dieron la mente manas ¿sí? esto no sé si recuerda Clarisa que se lo mandé en el primer nivel están los ají así se les llama o los primordiales eso lo dice cosmogénesis los ají son las jerarquías que pueden decía como no había dice cosmogénesis como no había ají no había conciencia no había mente para que pudiera ser utilizada por seres entonces cuando aparece los ají o la primera jerarquía primordial ya empieza la mente a funcionar vamos a llamarlo así porque ya hay receptores de la mente la mente estuvo ahí la mente universal por medio de esa primera jerarquía la mente siempre ha estado ahí pero si no hay receptor no se manifiesta ese es el tema entonces los ají son los primeros que le llamamos también los primordiales pero los primordiales descienden se acuerdan que van en ramificaciones por cada uno de los planos ¿sí? o sea fijar se acuerdan las diagramas que hicimos cuando van al tercer plano el plano mental manas ahí están los manas aputras que son los que nos dan la mente ya a nosotros ¿sí? para que más o menos nos ubiquemos entonces sí hay una relación pero habría que entrar a todos esos detalles de esa vamos a decir de esa evolución hacia la materia de los de la de Mahat la mente cuando fue recepcionada por los ají o los primordiales ¿vale? Sí, gracias Isaac muchas gracias Entonces vamos a tocamos un poco porque van a dar las ocho y prefiero a las dentro de cinco minutos abrirlo para las últimas preguntas si les parece ¿sí? Estancia 10 aquí viene la historia de la cuarta raza dice así la esloca así de dos a dos en las en las siete zonas recuerden que siete zonas fueron utilizadas por las jerarquías para crear a siete grupos de humanos la tercera raza dio nacimiento a la cuarta los Uras se convirtieron en Asuras ¿se acuerdan de eso? ya lo conocemos ¿no? los Uras los divinos los de la primera creación ¿se acuerdan que hubo dos creaciones? la primera creación la noumenal y la segunda la fenomenal en la primera los Uras que eran los dioses cuando pasaron a la fenomenal se convirtieron en las Uras porque pues pusieron sus peros para poder darnos la mente pero bueno es todo un tema que Blavatsky lo sigue todo el tiempo la primera en todas las zonas fue de color de la luna de los grupos la segunda amarilla como el oro la tercera roja la cuarta de color oscuro que se tornó negro por el pecado los siete primeros vástagos humanos fueron todos de un solo color los siete siguientes se principiaron a mezclarse entre ellos aquí estamos hablando ya del inicio de la cuarta raza vean repito así de dos a dos en las siete zonas la tercera raza dio nacimiento a la cuarta los Uras se convirtieron en Asura o sea los dioses se convirtieron en no dioses demonios como los consiguieron después los consideraron después la primera en todas las zonas fue de color de la luna la segunda amarilla de ahí se supone que vienen los chinitos se supone la tercera roja los pieles rojas la historia de la cuarta raza de la cuarta raza se dice la cuarta de color oscuro que se tornó negro por el pecado pues vinieron los no sé en América Latina pues han venido entre Olmecas los Olmecas eran más rojizos al principio porque se supone que los Olmecas que es el pueblo más viejo de América era parte del grupo Atlante que todavía la Atlántida existía cuando los Olmecas empezaron a poblar esa zona de México acuérdense que hay unas cabezas muy grandes ¿se acuerda? como gigantes ¿sí? los siguientes primeros vástagos humanos fueron todos de un color no hubiera sido aburrido eso de todos de un color pero bueno los siete siguientes principiaron a mezclarse vale ya era un poco mareado más o menos estrictamente hablando solo desde el tiempo de las razas Atlantes gigantescas de color amarillo y oscuro puede uno referirse al hombre o sea antes no puesto que solamente la cuarta raza fue la primera especie humana completa esto es muy importante por más que era de mucho mayor tamaño que el nuestro ahora en más fragmentos de una historia olvidada ¿se acuerdan que hay un librito de los dos chelas? no sé si lo tiene yo tengo la traducción de ese librito todo lo que se dice de los Atlantes es por completo exacto esta raza se convirtió en negra por el pecado fue la causa principal del descrédito que recayó en los nombres divinos de los Asuras Raksasas y Daityas y los transmitió a la posteridad como los nombres de los demonios o sea el descrédito de estas jerarquías cayeron en la plaza Atlante y ese descrédito fue utilizado después por las religiones y tradiciones religiosas modernas o de las posteriores como demonios ¿sí? a los Raksasas se les consideraron demonios y a los Asuras cuando en realidad no lo eran eran jerarquías de diferente nivel de grado de desarrollo pero no eran demonios creo que vamos a ver la última ¿por qué? como se ha dicho habiendo encarnado los Suras o sea los dioses o Devas en hombres sabios de la Atlántida los nombres Asuras y Raksasas fueron dados a los Atlantes ordinarios eso es interesante ¿no? o sea los Suras se encarnan en los hombres sabios y los Asuras los nombres de Asuras y Raksasas fueron dados a los Atlantes ordinarios a la gente de menos de desarrollo yo creo que ahí hay algo debido a los incesantes conflictos entre estos dos últimos restos de la tercera raza con los hijos de la voluntad y de la yoga sus nombres han conducido a las últimas alegorías de los Puranas Asura era el nombre genérico de todos los Atlantes enemigos de los seres espirituales de los Arios o Dios entonces vemos como la historia las condiciones humanas van cambiando lo que eran seres sublimes se van transformando en demonios por conveniencia porque a las jerarquías religiosas les conviene tener ahí a un elemento que hay que salvarte de él y ahí está metiendo alguien sus famosos está abriendo un micrófono ahí está Nelvita ahí Nelvita Nelvita y Frederick también te voy a apagar y aquí apagamos a varios porque si no vale esto ha pasado siempre es más mucho de lo que tenemos en las tradiciones religiosas occidentales han sido vamos a decir distorsionadas original del original porque no convenía una de las cosas a mí que siempre me ha llevado y me ha sido muy interesante es que la tradición religiosa cristiana tuvo sus misterios ¿qué quiere decir? que se parecía a las tradiciones paganas con misterios las primeras tradiciones cristianas tenían sus misterios significaba que tenían misterios menores y misterios mayores como los de Leucis y como las de Samotrasia etcétera etcétera como los de Egipto los misterios de Isis y los de Osiris ¿qué pasó? pues que dijeron los padres de la iglesia no, 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 no nos van a compartir nos van a decir que copiamos que somos iguales que los paganos o los gnósticos porque estaban todos mezclados no, no, no eso no quítalo vamos a borrar todo eso vamos a hacerlo más sencillo menos complicado menos de realización porque no los podemos controlar y les ponemos una tradición sencillita copiada de algunas enseñanzas por supuesto como decía Blavatsky de la chusma de la gente del pueblo que había que no asimilaba los misterios mayores de los grandes hierofantes de las tradiciones mistéricas y eso lo adaptaron para generar el canon cristiano con algunas enseñanzas por ejemplo profundas yo no estoy hablando de los de la literatura de los evangelios estoy hablando de la estructura que hizo la iglesia del canon cristiano yo hago siempre esa diferencia porque la literatura de los evangelios ahí participaron seres sabios como dice ahora no sé si han leído el National Geographic de hace tres meses creo fue hay un estudio que hace un famoso investigador aquí de Madrid y otro de Estados Unidos donde dice ningún evangelio fue escrito por los apóstoles ninguno entonces ya te quedas así como que ninguno si fueron escritos por hombres sabios y en esa época se acostumbraba a poner el nombre del evangelista porque así le daba fama Juan decía en una de las versiones cuando hablaba de eso decía en el siglo tercero había tres había ochenta versiones de los evangelios del nuevo testamento ochenta ¿cómo quedaron las que quedaron? pues las fueron seleccionando y dijeron estas son las inspiradas y las demás no sirven y yo les puedo decir que muchos de los apócrifos que así se les llamó a las que se rechazaron tienen mucha inspiración más que algunos libros que están metidos como inspirados pero bueno ¿qué pasó? pues que se cambió en los concilios fue cambiándose la tradición cristiana y cambiándose la reencarnación que antes aceptaba se le quitó la existencia la preexistencia de las almas se quitó y dijo no las almas se forman en el nacimiento se crean ahí o sea se fue cambiando todo porque si no te comparaban con los paganos desnaturalizamos la sabiduría antigua para hacer la práctica fácil y controlar a la gente a eso llegamos lamentable y eso es lo que dice yo estoy repitiendo las palabras parte por parte de Madame Blavatsky dice lo más triste es el gran engaño que se le ha hecho a la gente dice no ha habido más engaños que ese dice y la gente sin cuestionarlo lo ha aceptado bueno ya sabemos que cuando algo te amenaza con los infiernos tú aceptarás y ahora el famoso virus te amenaza y yo sí acepto lo que me pidas que haga yo el miedo es el que controla decía Maquiavelo el que tiene el control del miedo tiene el poder y estamos en eso ¿no chicos? lamentablemente bien vamos a terminar aquí porque ya son las 8 y 5 y vamos a abrirlo por si algún comentario hay vamos tenemos todavía unos minutos para alguna pregunta aclaración corrección si algo nos pueden ayudar a alguien que conozca algún tema que nosotros no lo tenemos dominado totalmente porque estos estudios se han enriquecido cuando todos aportamos como el de Clarisa Carmen este Mercé a veces a veces interviene Alberto a veces Carlos o sea vamos Enrique también vamos enriqueciendo y lo que no ve uno de un lado pues el otro lo puede ver a ver el que quiera hacer alguna aportación hola Jaulí buenas tardes si buenas tardes este mi pregunta es entendiendo lo que pasó con la raza Atlante y el enfrentamiento que hubo entre ellos que se dividieron me sale la pregunta ¿qué pudo haber generado que estas razas con esos niveles de evolución entraran en conflicto y si no estará pasando algo similar en este momento actual esa es mi pregunta muchas gracias gracias Marcos eres Marcos ¿verdad? si soy Marcos mira Marcos pues es una de las cosas que Madame Blavatsky trata en este capítulo del 10 lo vamos a ir viendo más adelante con más detalle en términos generales la la luz de la de manas de la mente iluminando a la parte personal animal y también a la superior porque tenemos la mente superior en algunos sujetos que tenían menos desarrollo influyó de una manera como dice Blavatsky y en otros los ayudó a ver a ir más allá en su desarrollo en otras palabras las tendencias que algunos traían ya de vidas anteriores en la etapa se recuerda que hubo mezcla con animales de todo tipo sabor y color ya ya el tabernáculo venía contaminado había tendencias muy animales en muchas de las de los grupos humanos entre comillas que ya había en la Atlántida e incluso hablamos la sesión anterior que hubo reyes que prohibieron mezclarse con los animales se acuerdan que destruyeron a las razas azules y a las razas rojas porque se habían era la era costumbre tener relaciones sexuales con los animales lo que ahora nos parece inconcebible antes en los albores de la humanidad pues fue como parte de toda esa gran explosión de la naturaleza para ir ubicando al ser humano aunque insiste Blavatsky el ser humano no tiene ni una gota de ¿cómo le llama? ella le llama de un modo a los monos de picoides solamente un grupo le llama séptima raza que fue la que se contaminó muchísimo o sea no tenemos en ese sentido elementos aunque a veces a mí me no sé si han leído un poco a algunos de los gnósticos yo porque he estado leyendo la literatura gnóstica para preparar algo para alguna de las sesiones dar como Carmen una visión así gnóstica muy por encima para que más o menos se ubiquen vamos a hablar de una obra que Madame Blavatsky comentó mucho Pisti Sofía yo tengo el libro ella estuvo haciendo comentarios sobre esta obra de Valentino los valentinianos fue uno de los grandes gnósticos del primer siglo de la era cristiana escribió un libro que se llama Pisti Sofía y esta obra Blavatsky le hizo comentarios en la revista de Lucifer a principios de los 85 86 entonces los de los de la no los de Point Loma los otros de las sociedades teosóficas no sé cómo le llaman lo juntaron todo y lo tradujeron yo la conseguí en México entonces me he basado para trabajar mucho una una pequeña un pequeño estudio y estoy pensando que en alguna de las sesiones para darle un sesgo como hizo Carmen con la con la con la con la con la con la le vamos a dar un sesgo hacia el lado de la agnosis para que ustedes más o menos tengan un un atisbo aunque sea de cómo es el tema de la agnosis yo creo que lo programaremos aparte de los de los lunes como hizo Carmen un martes si se puede y no alteramos ningún programa de nadie porque Enrique tiene este martes su charla martes 4 si mañana sobre este hay cómo se llama Enrique el tema ya no está Enrique ya no está ya se ha venido bueno es estructuración es estructuración ajá ¿a qué hora va a ser? ¿cómo va a ser tú? a la misma hora de siempre a las seis y media vale si no para que tú también estén anunciados y los que quieran participar ya se ha mandado la información pero de todos modos y entonces tiene relojitos hay relojitos para que vean la hora ajá si ha mandado la información a mí la que me ha llegado y no la he compartido porque no ponía a la identificación o sea el idea y la contraseña ah no eso fue también pasa en México lo mismo ya en las últimas versiones ya lo tiene ah bueno entonces no tengo yo la última si la mandas la comparto sí para que veas que no es la versión ocultista esa era la versión ocultista por eso no venía para que veas que no nada más en España pasa eso también en México sí porque yo sí que la tengo ella lo tiene porque yo ya lo mandé después cuando ya Enrique se lo puso bueno entonces vamos a hacer una sesión sobre Gnosis buscaré un martes pero una prueba para ver si leen para que este para que lo hagamos como lo ah y también vamos a anunciar yo ayer le dije no creo que esté Enrique Sánchez ahorita acá pero si está está Mago estás Mago Margarita estás no no está Rafa aquí estoy Isabel ¿en qué te podemos apoyar? mira creo que le iba a decir este Enrique ayer que hablamos que le hablé con él sobre el cartel de Carmen César que va a ser el día 16 creo ¿no? Domingo 16 ella va a dar una charla para la sección mexicana entonces que ya no sé si le puedas creo que le iba a decir me dijo le voy a decir a Margarita entonces quiere decir que no lo ha hecho entonces que a ver si nos puede ayudar Margarita con ese cartel y nos los manda pronto ok yo les recuerdo si los datos de la del Zoom lo tiene Enrique y si quiere Margarita yo se los mando a ella para que haga rápido el cartel está bien vale bueno algún comentario aclaración por favor Isabel si se comparte la información de Carmen y esto que no tenemos lo del domingo 16 no tenemos no no el cartel la pena lo van a hacer porque ya compartan en eso estamos para poder compartir y que que cada uno se programe sus fechas sus días porque ya tenemos tantas conexiones de Zoom bueno bueno eso queda pendiente no pero yo estaba pensando hacer un anuncio como un cartel bueno ya te digo después Carmen vale si algún comentario ya para finalizar antes de que hagamos la invocación chicos hola hola yo quiero decir para finalizar yo quiero decir para finalizar que tuvo sentido lo que dijo Carmen a ver si logran ver este esquema y en este esquema pone en Anupadaka en Anupadaka pone exactamente su plano atómico y por lo tanto el mundo monádico que yo creo que a partir de ahí fue que ella dijo que le sonaba que desde ahí venía hay que repasarlo creo que tú se los enviaste y saca los de Guadalajara vigila bien el esquema porque seguramente a eso se refería Carmen nada más el comentario si me lo puedes mandar reenviar yo lo sacaré la siguiente sesión para aclarar lo que Carmen dijo vale así quería hacer una aclaración Pilar verdad si que nosotros queríamos la la sesión que hace el domingo y no tenemos el DM ni la contraseña ¿de cuándo? del domingo ¿no has dicho que el domingo Enrique tiene una? no este domingo te la puedo mira el domingo 9 este domingo que viene mañana también la hace ¿no? sí mañana mañana me lo manda que a mi marido le gusta verla ya no es Enrique si quieres ponerme en participantes tu mail por favor ¿puedes? sí mira ¿tienen para anotar? sí ¿Masueco? ¿a qué? ¿Masueco? ¿Masueco? ¿Sueco? así como se escribe de M-A-S-U-E-C-O 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 sí vale te lo mando a rato y va un manual que espero puedan trabajarlo antes de que sea el seminario así le sirve también para el domingo que dice que también hay otra charla sí el sábado pero es de la federación creo creo que es de la federación ¿no Carmen? sí es de la federación interamericana todos los sábados hay una conferencia en la federación interamericana sí hasta fin de año por lo menos ellos tienen programados con distintos ponentes de diferentes países la interesa él siempre todo lo que encuentra de esto siempre lo buscamos para escucharlo vale me lo pueden mandar por favor te puedo mandar este lo del sábado lo del domingo 9 y lo del Carmen cuando lo tenga y lo del 23 que es la de los misterios de Leucis pues me hizo muchas gracias Isaac en el estoy mirando el cartel que has mandado yo no veo la hora ¿qué hora es? los relojes hay relojitos abajo ah sí ya veo ya veo vale hay un montón de relojitos eso es invento de pistón Rolex ¿eh? cuídate pistón Rolex y Rafa dice Margarita que ya tiene los datos que un poco más tarde hace el cartel y los envía bueno yo se lo reenvío a Carmen ya que ella me di el visto bueno lo distribuimos ¿te parece Carmen? de acuerdo perfecto Isaac vale gracias gracias Rafa dejo de grabar Isaac yo creo que ya por favor para que no se cargue tanto en la grabación los que quieran la grabación te la pueden pedir yo la mando yo la mando yo la mando sí porque al otro día me empezaron a pedir a mí y tuve que sufrir